Que es una cosa de locos Y estas últimas semanas como les explico que no sé qué hacer Mi cuerpo no tiene un break Hola, holi, holi Soy Didi, bienvenidos a otro vlog Hoy me estaba dirigiendo a ustedes Porque realmente estoy un poco resfriada Mis defensas están súper, súper, súper bajas Hoy acabo de salir de la ducha Hoy tenemos un día arduo y pensé qué tal si los traía conmigo Para que vean un poco cómo es mi día Estamos a unos meses del Dolce Wedding Así es, si es que eres nuevo por aquí y no sabías Me voy a casar Pero estoy preparándome ya La mitad de mi cuerpo está totalmente blanco, lista para la situación La verdad que sí estoy súper contenta y emocionada Por eso de casarme, estoy afanada Por eso no me malinterprende para nada Ya quiero casarme con mi Gory porque lo vamos Y siento que vamos a empezar un nuevo episodio de nuestras vidas Súper romántico, súper fabuloso y una felicidad Pero no les puedo mentir que esto es también Un arduo, arduo trabajo Es un poco estresante Estas últimas semanas es por lo que puedo ver Por las cosas que están sucediendo en mi cuerpo Estoy bastante estresada Y no me he dado cuenta Y honestamente la carga de trabajo no es que haya cambiado mucho Entonces algo me hace pensar Que es el matri Entonces para darles un ejemplo Estoy con una cantidad de granos que me salen Que es una cosa de locos O sea, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá Y honestamente yo de chica Especialmente en la adolescencia Que es donde, o el momento En el que más gente le suena salir más granos Así como que Quieres una pizza En eso fui bendecida Siempre tengo una piel, lo sana Nunca me salieron granos, nada Y estas últimas semanas como les explico Que no sé qué hacer O sea, me está saliendo demasiado Y por todas partes Acá, acá, acá Fui al armatólogo Me resultó una crema No creo que me esté sirviendo de nada la crema Me siguen saliendo estas cosas Estoy, no sé si pueden notar Pero estoy como que con los ojos También como que hinchados Y no, no es que me caiga el shampoo en el ojo No Y ahorita estoy refriándome Mis defensa están bajas He estado con infección de riñones Hasta la semana pasada Y ahora me estoy refriando O sea, mi cuerpo no tiene un break Mi cuerpo está con las defensa bajas Y creo que debe ser un tema más emocional Porque estoy como que estresada Con todo el planeamiento Estoy emocionada No me meten Pero también estoy estresada Así que bueno, nada Ahorita tengo que ir a unas fotos Voy a maquillar este rostro sensual Y de ahí voy a aprovechar Dindo una cosmetóloga Que me ha recomendado mi amiga Anto León No sé si lo ubican a Anto Que ella es comediante Slash influencer Slash youtuber Y me la ha recomendado full Y le dije a mía Necesito ayuda con esta situación Porque no puedo seguir de esta manera O sea, yo no sé cómo vivir así Porque yo soy de las personas Que no uso casi nada de base Nada de maquillaje Pero siento que si pongo La más mínima cantidad de maquillaje Esta situación va a empeorar Y a veces uno usa un poquito de maquillaje Para eventos, para fotos, etc Y no sé qué hacer con mi cara Entonces necesito ver una cosmetóloga urgente Hoy día voy a ir donde ella Se llama Mariale La que me ha recomendado Vamos a ver Y bueno, nada Acompáñame en mi día Primero hay que cambiarse Y maquillarse Porque bueno Fotos Así termina mi melena de león Cuando me la estoy secando un poquillo No suelo secarme el cabello con secadora Pero cuando recién me pinto Y tengo todavía el pelo medio rosa dinchi Y especialmente si es un polo blanco El que voy a usar Me trato a secar un poquito Para que tenga las puntas secas Y no me mancha la ropa Porque, lo creo o no El tinte de mancha la ropa Solo veo a mi Todavía no he hecho mi cama Si empezaste Y miren nomás Todos los kleenex que he dejado tirados Acá Y miren acá Miren todos estos kleenex No les miento, ¿ven? O sea, realmente estoy He amanecido súper rafiada Y se me siguen chorreando los moquitos Bueno, ya Me voy a maquillar un poquito Y ahora sí me voy Porque creo que estoy tarde para mis fotos Listo, magia Maquillada Ahora vamos a esas fotos Hola ¿Dónde vas? ¿Por qué huyes? Saluda Ya llegué a las fotos Vamos a tomar las fotos ¿Bueno, video? ¿Qué es video? Video, video Me confundí Me van a ver en acción Y de ahí ya juntos vamos al cosmetólogo Ya terminé de grabar Ahora estoy tarde Pero ahorita vamos con Mariale Que nos está esperando Oye, estoy aquí con la doctora Mariale Saluda Y va a limpiarme la cara Dice que vamos a hacer un tratamiento ¿De qué son? ¿Cómo les llamaste a estos? Comedones Comedones Cerrados Comedones cerrados Son comedones cerrados Que salen por estrés ¿Por estrés? Por estrés Por estrés Así que váyanse de acá Acá no tienen por qué permanecer de manera permanente Ok, está bien Váyanse No son bienvenidos ¡Zum! ¡Zum! Bueno, ya fui a ver entonces a la actora Mariale Es la primera vez que la veo Así que veremos qué tal me va con el tratamiento Que he iniciado con ella Ya les pasó el dato Si funciona súper bien Ahorita estoy yendo a ver a Santi Porque no se ha sido en mi video En el canal Pero perdí una apuesta contra Santi En el que él me ganó En el de quién conoce más a quién Y le prometí invitarlo a comer a Mamdu San Así que estamos yendo ahorita a almorzar Vamos para ella que me está esperando Miren quién llegó temprano Hola Uy, estoy con la hora No, no, no Cambiamos la hora 1 y 59 Pero cambiamos la hora a las 12 Iba súper puntual Dame un abrazo Listo para comer? Me muero de hambre Estoy feliz porque está con zapatillas nuevas Pero es un montón, mira Tremendo chancabuque Sí, es gigante Ahora después nos paramos Y ahora sí hay que pedir Tengo hambre Ayúdenme Estoy muy llena Y miren Todavía tengo toda esta comida Santito, ¿me ayudas con mi plato? Y si sobra Me lo llevo Lo que no quieres es que sea desperdicio Así que Cuidado, cuidado Me vas a meter el... Ah, metí la cámara en el Chihaukai Rejo Sorry Gracias a ti Estoy repleta Ah, hemos comido un montón Sí La verdad estaba riquísimo Sí Igual voy a llevar a Diana a comer comida coreana Porque somos aquí ¿Lo promete? Ustedes son testigos hermanos Acá han prometido que me van a llevar a comer comida coreana Bien, pues creo que con eso ya podemos haber finalizado el vlog de hoy Espero les haya gustado Si te gustó no te olvides de dejar un like Santi ha sido parte del vlog de hoy ¿Qué se siente ser parte de la franquicia completa? Es que nunca había parecido, ¿verdad? Es tu primera vez aquí Bueno, nos vemos No se olviden de suscribirse, darle like y vernos en nuestros videos regulares Adiós Ah, adiós Es, ¿dónde está la luz? No sé Estoy calata No, mentira No como si tuvieses el Adininkri, pues gordo Sino que se ve así como si tuvieses... No, 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 no